Y la verdad que el 80% de los pedidos son pedidos de extracción de especies. Cuando hacemos las inspecciones nos damos con que los motivos de extracción muchas veces son porque se quiere hacer un nuevo garage, o porque las hojas molestan en la canaleta, o porque ensucia una vereda. Cuando se transita la semana de protección de los árboles en Tucumán se ha conocido un doloroso dato estadístico. Y bueno, con esta situación del desapego que hay hoy con el arbolado, acá en Espacios Verdes nosotros lo sufrimos. Nosotros tenemos una subdirección de arbolado urbano a donde diariamente se reciben pedidos. Y la verdad que el 80% de los pedidos son pedidos de extracción de especies. Cuando hacemos las inspecciones nos damos con que los motivos de extracción muchas veces son porque se quiere hacer un nuevo garage, o porque las hojas molestan en la canaleta, o porque ensucia una vereda. Entonces creo yo que falta mucha concientización con respecto a lo que el árbol nos aporta y lo que el árbol significa. Entonces está bueno que se vea la otra cara de la moneda y que se vea mucha gente que está entusiasmada en preservar lo que es el medio ambiente y lo que es el arbolado. ¿Ustedes han aportado los espacios y además la facilitación para poder instalar? Sí, nosotros lo que hicimos fue preparar el terreno, preparar los pozos para poner los árboles. Y bueno, hemos indicado por supuesto el lugar a donde hacía falta. Hace muy poco de acá se extrajeron más de 30 ejemplares de eucalitos secos y bueno, se forestó en ese momento. Pero bueno, el vandalismo que conocemos, la verdad, los arbolitos se plantan a esta altura y no tienen mucha resistencia, digamos, al vandalismo porque son árboles pequeños. Así que no ha durado prácticamente nada.